que estamos creando una sociedad de estrés crónico. De hecho, las redes sociales provocan un estrés crónico. Pues esos niños, esa gente que es muy sensible, pero incluso el líder, aquella líder que está viendo las redes sociales, al final todo eso que está reflejado ahí le llega de una manera que dice yo quiero llegar a ser, yo quiero ser, la autoexigencia, esa autoexigencia provoca problemas de salud mental. De hecho, ayer estaba aquí el doctor Avellán, que hemos hablado ahí fuera, y decía que estamos creando una sociedad de estrés crónico. Totalmente. O sea, de hecho, las redes sociales provocan un estrés crónico. Porque no eres capaz de descansar en ningún momento. Aquella persona que está metida en redes sociales, pero es que incluso nosotros. Claro, incluso yo que me dedico a ello, hay veces que lo uso para trabajar y digo, espera un momento, ¿qué hago aquí? Acaba de pasar 20 minutos y estaba haciendo el tonto. Claro, hay veces que dices tú, es que cada 10 minutos, cada 5 minutos es como que, oye, si no he mirado el móvil puede haber algo importante. Hay que olvidarse de eso. Hay que tratar de olvidar de eso. Hay que vivir. O sea, no estamos viviendo. Es depender de algo. Entonces está claro que las redes sociales, en este sentido, no están haciendo para nada bien. Pero por eso la autogestión es difícil. A veces se necesitará un tratamiento profesional, como hemos dicho. Pero hay que intentar, hay que intentarlo. Hostia, y tú has visto este auge y este aumento exponencial, como dices. Pero es que ha sido en esto último. Después de la pandemia, además, es que ha venido ahí un poco el tema de jóvenes, de menores, muy dependientes, y que cada vez les están dejando el móvil más. ¿Y qué más has notado después del COVID? ¿Has notado que hay más casos de violencia, por ejemplo? También estamos hablando de, a ver, violencias domésticas. Es brutal lo que hay. Violencia doméstica, violencia de género. Hay mucha violencia en este sentido, en avisos, porque nosotros también, todos los avisos de seguridad ciudadana, prácticamente todos los que sean en domicilios por este tema, tema de violencias, acudimos con ellos siempre. Nosotros estamos juntos con la policía y siempre acudimos. Entonces, claro, nos comemos todo lo que son los barrones. Y entonces, te hace, aunque no haya que asistir, pues te intervienes y te hace ver y te deja aprender todo lo que está sucediendo. Entonces, claro, el hecho de que la pandemia obligara, por eso el número de divorcios, fíjate los que hubieron, aumentó también de forma exponencial. Tanto el número de divorcios como el número de violencia, pues lo estamos viendo. O sea, estamos viendo que en España no nos damos cuenta. Porque dices, tú mira Barcelona, hay las ramblas, cuántas puñaladas hay al día, cuántas gente, y no solamente en zonas malas, gente que hasta no había hecho nada antes y está ahora mismo sacando esa violencia. Y dices tú, joven, ¿cómo podemos resolver esto? ¿O por qué ha venido esto? ¿Viene por parte de la pandemia? ¿Pudo tener algo que ver en todo esto? Lo tenemos que analizar. No te puedo decir realmente si no, porque siempre lo ha habido. Y a veces ahora con las noticias, a veces ahora con las redes sociales, lo tenemos más. Nos llega, todo se graba, todo sale, entonces lo vemos muchísimo más. Antes no lo veíamos tanto, pero eso está ahí. ¿Crees que a nivel cultural y socioeconómico influye en determinadas situaciones de emergencia? ¿A nivel cultural? Y socioeconómico. O socioeconómico. O socioeconómico. Es que, a ver, dices tú que si influye el tema de las emergencias. Si influye, en los avisos. O sea, si el nivel cultural o socioeconómico influye en determinadas situaciones de emergencia. No, no, yo ya te digo, desde, a ver, está claro que siempre en el nivel sociocultural hay algo, siempre hablamos de que, o tenemos la imagen esa, de que el maleante es una persona más humilde, ¿no? O más que... Sí, pero tú me has dicho, yo estoy aquí para desmentir mitos. Claro. Por eso te pregunto. Claro, yo desmento mitos. Realmente, te sorprenderías de la cantidad de avisos a los que vamos y del tipo de gente a la que atendemos. No es todo... ¿Por ejemplo? Pues, gente bien. Gente bien. Gente de dinero. Gente que realmente parece no tener problemas y los tiene. Es que eso está ahí. Los intenta ocultar. Claro. De hecho, lo que hablabas, ¿no? En redes sociales. Tú ves a una persona muy feliz ahí en las redes sociales haciendo maravillas, ganando mucho dinero, un tío de éxito. Mira su vida real. Métete dentro. A ver si eso es verdad o no es verdad. Porque la mayoría sufre. Sufre. La mayoría sufre. Ya te lo digo yo. Y la mayoría... Y tú lo sabes porque has estado detrás, lo ves desde... detrás porque atiendes, etcétera, etcétera. Pero en la mayoría no lo sabemos. Claro, claro. Sufre. Y ya no sufren el hecho de que te afecte lo que digan los demás. No puedes estar en redes sociales y a la gente no está acostumbrada a eso. Yo me acuerdo al principio que igual te ponían algún comentario, Porque ahora mismo ya tienes una autenticidad y dices tú no puedo fallar porque si fallo pues la gente se puede tirar encima. Y me acuerdo que al principio que si el tema hater, ¿no? Que dices tú haters en mi labor, en lo que yo hago. Sí, hay algunos. Claro que sí. Hay pocos, ¿eh? Pero hay algunos y sobre todo son de bi-profesión o enfermeros o médicos. Es que ya tiene tela tener haters divulgando para que la gente en situaciones de emergencia salve vidas. O sea, si eso tiene haters ya apague, vámonos. Y los tiene. Y los tiene, pocos, pero algunos hasta hacen campañas. ¿Campañas para qué? Campañas para intentar descalificarme en redes sociales. O sea, tú estás, me estabas comentando antes fuera de cámara, como mínimo recibo cinco mensajes al día de gente que ha salvado una vida y la gente te hatea. Pero muy poca, ya te digo, pero hay alguna y sobre todo los que es lo que te digo, que están en mi profesión enfermeros o médicos. Son los más haters porque dicen, bueno, pero esto qué. De hecho, al principio me acuerdo yo que decía yo, Dios, como que me comía la cabeza, Y decía, pero es que ahí y revisaba y digo, es que me he equivocado, es que no sé qué, es que no sé cuántos. Pero luego ibas viendo realmente qué es lo que la gente busca hacer daño y eso hay que saber autogestionarlo. Y al gestionarlo al final dices tú, mira, yo ya ahora mismo comentario que sea tóxico, fuera. Es que ni contesto a nadie, yo no contesto ya eso a nadie. Bloqueo, tira para otro lado y ya está. Pero yo sé que los chavales jóvenes no pueden hacer eso, no lo hacen y eso duele y se les clava. Le duelen y al final eso ocurre lo que te he dicho. Acabamos en salud mental. También quería preguntarte porque cuando te he preguntado antes sobre los casos de violencia, las emergencias que más atendíais, ¿lo separamos al ambiente laboral? ¿Qué es lo que más soléis atender en el tema laboral? Tema laboral, a ver, realmente... Sí, hay algo, no lo sé. Sí, a ver, lo que hablamos son es que nosotros como emergencias vamos a accidentes laborales. O sea, accidentes laborales es igual que te puede ocurrir en el trabajo a que te puede ocurrir en cualquier sitio, ¿no? Entonces, en cuanto a tema laboral de oficinas, por ejemplo, de oficinas, problemas de esos, nosotros no tratamos con eso. ¿Por qué? Porque, bueno, si es algo muy llamativo, ¿no? De ansiedad o que eso sí vamos, eso sí vamos, atendemos esa primera ansiedad, ¿no? Intentamos relajar y la ansiedad, como dices tú, ¿está o no está? Está en todos los sitios y es sorprendente lo que te puedes encontrar porque ya no te encuentras solo ansiedad, es que te encuentras gente estresada laboralmente y que son conversivas ya. ¿Sabes lo que es un conversivo? No. Te lo iba a preguntar ahora. A lo mejor sueno tonto preguntándote esto pero no tengo ni idea. No lo sabe mucha gente. Ah, vale. Una conversiva es una persona que sufre tanta ansiedad que es capaz de extrapolar fuera de su cuerpo. O sea, es capaz de quedarse inconsciente, de asumir completamente el daño o ese estímulo doloroso o incluso introducir una cánula de Gödel y fingir pero no está fingiendo. Realmente ella está como fuera de sí, se quedan inconscientes e incluso puede haber un fallo respiratorio que yo hablaba con un médico hace poco tuvimos una y la teníamos ya en la ambulancia y claro, decíamos es una conversiva. Es una conversiva pero claro, es una conversiva sí, está haciendo, tiene una ansiedad y está haciendo una histeria total pero está totalmente inconsciente y es que decía él, claro, pero es que de esto puede derivar en un fallo respiratorio o sea, se quedan en tan trance que hay una relajación de la ansiedad que tenían en ese momento que se quedan inconscientes hay una relajación tan fuerte que puede llegar a un fallo respiratorio cardíaco entonces es increíble o sea, llega a eso es como que tu cuerpo se sale y todo esto por estrés laboral estrés laboral estrés laboral pero hablamos de estrés en todos los ámbitos pero claro, las redes bueno, tú vives esto tú vives redes sociales con trabajo yo vivo todo yo vivo aquí el marketing digital claro pues al fin y al cabo tú tienes que saber valorar realmente como a quién y saber identificar como yo siempre lo digo los profesores en los colegios tienen que saber cómo están esos niños qué necesidades tienen y si tú estás aquí sabes cómo va todo lo ideal es que te intereses por los trabajadores y que sepas realmente qué le falta a cada uno porque como te digo hay muchas cosas que están escondidas que solo aparecen en su casa pero que tú hablando con ellos las puedes sacar y las puedes detectar o sea, el mensaje para todos los empresarios es y emprendedores es habla con tu equipo siempre solo hablar hablando llévate bien utiliza yo te digo porque cada vez es más peligroso esto del estrés laboral y toda esta movida claro es que va a más lo que sea típico yo en el